Ah, bueno, yo tengo que deciros una cosa. Yo mañana tengo un torneo de Clash Royale. ¡Oh, my God! ¿A qué hora? Eh, a las 8. A las 8, a las 8. Vomitivo, este señor vomitivo. Ah, bueno, y lo de Quackity, ¿no? ¿El qué de Quackity? De Quackity, ¿eh? Empieza mañana, creo, el servidor. Puede ser. Sí, claro. Yo tengo, vamos, que estar ahí presente. O sea, que mañana no hay... ¿Cuándo está el de Quackity? Vaya hombre. Yo sí, yo he recibido mi invitación hoy. Ah, qué guay, qué guay. A ti no te he invitado, a ti no te he invitado. Bueno, chicos, ha sido un placer. ¡Volví! Hasta cuando nos veamos, ¿vale? Hasta luego, chicos. Adiós, adiós, adiós. Ay, Dios mío. Pues no sabía que más hemos estado invitados, ¿no? Ay, Dios mío. Gracias por ver el video.